El Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 47 a 53. En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente, el reino de los cielos se parece a una red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno del fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto? Ellos le responden, sí. Él les dijo, pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabras del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos trae el Señor una nueva comparación, una red, una red repleta de peces. Pero resulta que hay unos que están muy buenos, otros no están muy gratos para esa pesca. Y por eso, entonces, a unos los dejan en la red, a otros los tiran o a la playa o al mar para que puedan continuar su crecimiento. Qué bueno que nosotros estemos en la red. ¿Y sabes cómo se llama esa red? La red, en una forma históricamente presencial y tangible, se llama la iglesia. La iglesia es la gran redada de aquellos pececillos que queremos precisamente estar en el reino de Dios. Por eso no queremos estar fuera de la red. Y la red se llama la iglesia. Porque tú puedes estar fuera de la red. Sí, cuando dices, vaya, vaya, yo, casarme, vaya que no. Simplemente hacemos lo de todo el mundo. Nos vamos y nos queremos y punto. Pues no estás haciendo mal. Estás viviendo, tal vez, en una pareja de mucho amor. Pero te está faltando algo que sería estar en esa red. Es decir, estar en esa asamblea de verdad y de bien. Puedes, tal vez, decir, sí, sí, yo, de todas maneras, pues puedo vivir tranquilamente. ¿Para qué la misa? ¿Para qué los sacramentos? Yo creo en Dios. Maravilloso. Sigue creyendo en Dios. Pero si quieres estar en esta red maravillosa que es la iglesia, pues vive los sacramentos. Un buen creyente sabe que no solamente tiene la oración íntima, personal al Padre, aquella que tú defiendes, pero que tal vez ni haces. Pero, bueno, dejo eso a tu juicio. Pero, ¿cómo hace de falta también la oración comunitaria? La oración en unión con otros. La oración que me lleva a vivir con los demás. Por eso, entonces, hoy le suplicamos al Señor que nosotros estemos en su red admirable. Que nosotros no nos salgamos de ese redil, red y redil, o sea, conjunto de aquellos que queremos estar unidos en torno a Jesucristo, unidos con la gracia del Espíritu Santo, pero todos viviendo el amor y la caridad de Dios. Nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.